y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a un vídeo más del canal chavales hoy os traigo la ubicación exacta donde se encuentra la estrella oculta de la semana 5 de forna y así que como ya sabéis ya los desafíos están en 15 10 minutos activados así que yo traigo ya la ubicación de la estrella oculta como vais a ver la pantalla de carga que se ve en la miniatura marcó una zona que es b 3 y c3 como ves aquí y la zona debe de 3 perdón b2 y c2 es aquí y es justamente aquí donde va a estar la estrella oculta esta semana ahora vais a ver una zona donde se ve una calvicie por aquí y nada chavales esta va a ser la zona donde va a estar la estrella oculta de esta semana así que chavales si este vídeo ha servido de ayuda si es así dejar un pedazo de like si sois no suscribiros al canal que se agradecería un montón chavales veo que estamos teniendo muy poco apoyo estos días en temas directos bueno yo los directos ya no voy a hacer más directos y nada chavales solamente va a estar subiendo vídeos de información y esas cositas para ayudar a vosotros así que chavales espero que haya servido de ayuda y hay gracia que se suscriban al canal para seguir subiendo más contenido de fortnite y ayudarlo a ustedes así que esta va a ser la ubicación y sin más dilación nos vemos en un próximo vídeo adiós